Alfa, ya esto no es movie, esto es normal, normal Que pues, que pues, que pues, que pues Esto no es movie, 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 esto no es movie, movie, movie Esto es normal, 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 normal Esto es normal, 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 normal Para que peleen, di que tu no eres guapo En la calle yo soy el control y no soy capo En mi coro de tapamos 20 mil condones Yo no me doblo ni pa amarrarme los cordones Los cotrones por montones, los cuartos que se amontone Me llevo el del agua a esa caca pa' zonar con los sazones. Las papelitos cuando a mí me llegan por pulgones. To' lo que me pongo original y tú crones. Deja y hace pa' que estés conmigo, no te aloques. Los tibetés que subo son montados en un bote. Con cinco mujeres en cuera, no te aloques. Tepo. 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 Esto no es movie. 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 Esto no es movie. 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 Esto es. Plan. Esto es. La mami chula siempre da rulay. Más, sin embargo, se llama su lay. Si carís cuatro, grita pay. Si le doy un pedazo, no más grita why me amai. Tenemos el Efe, tenemos el Efe. Y ando en la mucina haciendo donas con el jefe. Puta buena, buena de comete Ponte en forma, no olvides y te metes También busca de eso, trae un cheque Ando es rabia, cuidao si te metes 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 Esto no es movie, movie, movie Esto no es movie, movie, movie Esto es no Esto es no El jefe gao ahora mismo no hay que hablar con nadie El jefe el movimiento, Emma tráeme la pita El jefe el movimiento, Chael produciendo Chachil Ya esto no es movie Esto es normal El jefe records Normal La merma Jan Segura, el black El depre Micky Plaka Es conmigo que hay que hablar de verduras y apis, cilantro ancho Conmigo que hay que hablar de verduras y apis, cilantro ancho